así empieza el primer blog hacia el natural y como nos sugiere que eso no se puede enfocar bueno chicas decir que que hacemos aquí que donde vamos aquí se ve con el bocadillo ya que tiene hambre la señorita pues nos despedimos luego ya encontrándonos con ellos saluditos estamos todos aquí aquí tenemos a elena con su gorrito y aquí está mi con nosotros y luis más los del paleolítico pues vamos a ir a buscar bulet setas si tenemos aquí a la experta de las trompetas de la muerte oye y está muy lejos de aquí o de aquí si la mala leche vamos a tener una mala suerte increíble que vamos a pasar por debajo y va a pasar el ave por encima me va a acojonar esto no yo que sé voy a muy pocas veces pasar el ave para tenerlo jajajaja jajajaja Vamos a buscar setas, pero venenosas no, ¿eh? Porque no... ¿No? ¿Y cómo se habla si son venenosas o no? Que las conozco. ¿Hablan o algo? Las malas huelen fatal. Vale. Ay, yo también quiero un palo para usarlo. Coño, cojo un palo. ¿Pero en doble sentido? Yo acabo de ver una tumba que data del año 2015 antes de Jesucristo. ¡Ah! ¡Acabo de ver un cráneo! ¡Qué susto que me has dado! Ahí pone piedra en inglés, con una E por delante, no sé por qué. Sí, es tope. Me he equivocado, es una tumba... No, no, no sé qué. Pero lo que sí que estoy viendo es que hay huellas de que aquí había un jabalí. Sí. ¡Uiii! Pero te voy a llamarlos. Ay. Estamos dando una vuelta muy larga y todavía no encontramos las setas que tendríamos que encontrar, ¿verdad? Hay unas muy blancas. Ah, no, no. Porque la idea, ¿qué es? Encontrarlas de color amarillo para abajo, ¿no? Colores otoñales. Otoñales. Blancos. Oye, no me enfoques del culo. Tira un palo. Y digo que eres una seta. Blancos. 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 Mírala, mírala. Blancos. Blancos. Cuando hagáis un loro, no hay que mover la boca. ¿Por qué? La gran mayoría de actores de doblaje mueven la boca. ¡Lorito real! Porque ellos no mueven la boca, no tienen, tienen pico, y entonces hacen así. Blancos. 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 Nunca hay que cortar los bullets sin el cuchillo, ¿sino? Hay que arrancarlos. Que si arrancas el micelón no nace de nuevo. Ah, vale. Entonces por eso hay que cogerlo con el cuchillo, ¿no? Hay que cortarlo. Ah, habéis leído literalmente un cuchillo. Sí. O sea, que era una navaja. No, no tengo. Un cuchillo, pero normalito para no cortar. Es vea un maco. Sí, mira. Lo tiene grande, ¿eh? No sé. Viendo lo más profundo del bosque, Elena ha encontrado a la mamá de los bullets. ¡Loseta! Soy yo la mamá de todos. ¡Míralo! ¡A mí me suena! ¡Loseta! Mira qué bonito. Es enorme, ¿eh? Acabamos de subir un montón. Ya habéis visto las rocas que hay aquí. Súper grandes y gigantescas. Mira cómo las chicas suben como unas salvajes amazonas. Mira, mira cómo sube con estilo. A ver, Ana, ¿cómo subes? Haz gestos de cansancio de guau. Eso era muy dramático. Muy bien, Luisma, tú puedes. Venga. Hombre, yo he jugado a un sartén, esto es muy fácil. He jugado todo el rato y así. Mira, ya he encontrado uno medianito ahora. Va a hacer compañía al grande. Este no es. Es malo. ¿No? Yo no, este no. Pero es oscurito por debajo. Si era oscurito era muy bueno, ¿no? ¿Seguro? O sea, no. ¿Por qué? No tiro. Porque yo creo que es malo. Elena, ¿cómo te sientes? Muy mal. Ya me da igual. Ana, mira. Es malo. ¿Qué quieres? ¿Que se lo de y se muera? No. Cuidado, Ana. Cuidado. Ana. Qué gracioso, Ana. Si tengo que esperarme mucho rato, tendré que ir al lavabo. Bueno, aquí vemos a los aventureros pasar el puente. No tiene soporte. Se pueden matar. ¿Qué haces, hola, si nos caemos? No, es que no eres. ¡No, cuidado! Ya cagaste. Estamos aquí, campo a campo, ante el sol de la Toscana. Qué preciosidad. Qué preciosidad. Es muy bonito, ¿eh? Tengo ganas de saltar. Mirad, mirad todo. Qué verde, qué verde, qué verde. Yo quiero saltar. Venga, salta. Ay, enfapó. Venga, arriesgate. Ay, me encanta. Las clarecitas. Luisma y Ana se están despidiendo. Sí. Da, empaca. Empaca, corre. Besito colectivo. No pasa nada. Os veremos otro día, ¿eh? Ya. Ya sabéis. Guapos. Bueno, para finalizar el vlog de hoy, estamos ya en el tren. Al final ella no sabe si están venenosos o no, pero los va a comer seguramente. ¿Qué? ¿A los bolets? Voy a cocinar. ¿O no? No, no, no. No te fías, ¿no? No sé acaso. Qué divertido. Para todos los. Besitos. 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 Besitos.